Con la tradicional bendición de las candelas encendidas y la procesión de entrada a la parroquia del Carmen, comenzaba este año en Valencia la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, coincidiendo con la festividad de la presentación del Señor. Una jornada enmarcada en el Año de la Vida Consagrada y también en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, fundadora de los Carmelitas Descalzos. Precisamente, los Carmelitas rigen la parroquia valenciana donde se celebró la Eucaristía, presidida por el Cardenal Cañizares y en la que los consagrados de la diócesis de Valencia renovaron sus compromisos. Durante su homilía, el purpurado invitó a los presentes a vivir con radicalidad la consagración del Señor. El mundo necesita del testimonio claro y valiente de la Vida Consagrada. Necesita ver hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que siguen sin condiciones al Maestro, que dedican toda su vida, su afecto, sus energías, su tiempo, al Dios y Padre de todos. En la Eucaristía han participado representantes de numerosos institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica del Archidiócesis. En la actualidad, la diócesis de Valencia cuenta con cerca de 5.000 consagrados, que forman parte de 150 institutos de vida consagrada, con un total de 413 comunidades, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Con motivo de esta jornada, todos ellos han renovado sus compromisos religiosos y apostólicos en diferentes misas celebradas en conventos, monasterios y comunidades religiosas. Yo animaría a todos a decir sí al que sienta la llamada, porque el mundo necesita testigos de Cristo, personas de esperanza, de alegría, y que trabajen por cambiar el mundo y hacer una sociedad más justa y que devuelva a todos la esperanza y la felicidad. La Jornada Mundial de la Vida Consagrada fue promovida por el Papa San Juan Pablo II en 1977 y este año se celebra bajo el lema Vida Consagrada, Amigos Fuertes de Dios. La Jornada Mundial de la Vida Consagrada